El cuento que vamos a escuchar, esto es para todos los niños, el cuento que vamos a escuchar hoy se llama Metalerita Roja y el Lobo Lechón Había una vez una niña muy buena muy argentina, muy grosita era la niña que desde la cuna tuvo la fortuna divina gracias a Dios nuestra virgencita que nos mira desde el cielo de escuchar metal y es así que en el barrio todas las conocían con el nombre de Metalerita Roja Roja porque era colorada como el colorado Mustaine, amigo, ¿no? Una tarde, la madre de Metalerita la llama y le pide un favor ¡Metalerita! Tienes que ir a la casa de tu abuelita a llevarle una comidita pero te pido que tengas mucho cuidado porque para llegar a la casa de abuelita hay que cruzar una zona muy peligrosa llena de tentaciones la zona tiene que ir por Palermo, por Barrio Norte, por Belgrano y ahí habita el peligroso Lobo Lechón un lobo traga leche que le gusta comerse gente, ¿no? y como todo lobo lácteo se la come por atrás a la gente, ¿no? Entonces, Metalerita luego de escuchar a su madre llena la canasta de empanada, de chorizo, de locro de asado, de pastelito, queso y dulce y salió raudamente Metalerita sale del barrio, cruza la General Paz y nota como la geografía va cambiando lentamente y ya hay mucho forro y si no, ya no había calle de tierra ni tantos quiosquitos en la ventana de las casas ni tantos potreros si había más shopping, más drastor más Stargard de eso que se hacen los amigos para venderte un café y te llaman por tu nombre Andy, ya tenés tu frappuchino con un budín de ostras con amapola, huacho forro pero de repente a la Metalerita se le aparece el lobo lechón jajaja se le va a punche punche y besi haciéndose el amigo se le aparece y le pregunta ¿dónde vas, Metalerita? entonces Metalerita le dice voy a la casa de mi abuelita se va a la comida que tiene hambre mi abuela entonces el lobo lechón le dice te conviene tomar por ese camino que es más rápido va, es lo que yo aconsejo no sé o la sentís o no la sentís al atajo pero es más corto y Metalerita le hace caso el lobo va rápido a la casa de la abuelita entra y se la come por atrás se la come, ¿no? porque es un lobo lácteo en eso llega Metalerita entra y el lobo lechón la llama desde la cama con las pinchas de la abuelita haciéndose pasar por la abuelita no le dice a Metalerita estoy acá, soy tu abuelita entonces Metalerita va y le dice abuelita qué ojo más grande que tiene es para mirarme mejor en el espejo para ver cómo me queda el último grito de la moda que me lo acabo de comprar mil pesos por un pantalón pago porque yo soy un gochoforro mil pesos por un pantalón pago entonces Metalerita le dice abuelita qué oreja más grande que tienes tú es para escucharte mejor y para escuchar mejor la música que pasan en FM centímetros escuchá el último éxito de 16 sexy punchi, punchi, besi, besi macho forro le dicen no, no sacando así espuma light por la cola abuelita qué novio más grande que tiene le dice la abuelita Metalerita la abuelita sí, son para absorber mejor los yogures que alivian el tránsito lento así lo recomienda Concho Ibañe por la televisión entonces Metalerita dice abuelita qué cola más grande que tienes sí, dice la conseguí haciendo piláter y es así como luce mejor en mis pantalones blancos esto que uso yo y esta cola tan grande esta cola tan grande que ves también es para comerte mejor da para darse le dice entonces Metalerita dice sí, que da para darse guachoforro pero te voy a dar un poco de metal entonces el lobo lechón al escuchar al más fuerte se descompone y devuelvo a la abuelita por atrás porque los lobos lácteos vomitan por atrás ¿no? porque por donde comen que comienza a salirle plástico por la piel cipollismo por la cabeza tilinguerismo por cada uno de sus poros hasta que revienta como una piñata de superficialidad posturas políticamente correctas y cereales y así la abuelita y me te aderrita después de limpiar toda la cacona que dejó el lobo lácteo reventado se asoman a la ventana se dan un abrazo y miran como en el horizonte sale el sol que se convierte en nuestra isla malvina y juntos cantan tras un manto de neblina y colorín colorado este cuento se ha metaleado ¡Ey! ¡Bravo! ¡Muchas gracias amigos! ¡Bravo! ¡Muchas gracias!